Muy pronto, el venado con la blanca que este miércoles fue capturado cuando quedó atrapado en el patio trasero de una vivienda de la colonia Misión Cerritos, volverá a la sierra de Zapalinamé. Las causas de que el ejemplar de dos años y un peso de 39 kilogramos bajara la colonia que se encuentra en las faldas de la sierra, pudo ser la falta de alimento. Yo asumía que con la facilidad que lo agarraron y con lo que se acercó a la parte de la zona urbana, pensé que era de una casa y que ahí lo tenían y que se les escapó, pero no. Ya viéndolo bien, es un ejemplar que proviene del medio natural. Por alguna situación, quiero pensar que por hambre se acercó aquí a la ciudad y bueno, me platican que lo anduvieron siguiendo y que cayó en la casa de una señora. El venado fue valorado por personal de la Secretaría del Medio Ambiente y la Profepa. Se encuentra en óptimas condiciones. La tarde de ese miércoles fue liberado en un área de la sierra de Zapalinamé. Estamos esperando ahorita que despierte, ya le pusimos por ahí una contra y la idea es, una vez que esté bien recuperado, liberarlo en el cañón de San Lorenzo. Se marcó con la idea de ver cuál es el patrón, porque viaja mucha gente, entra al cañón y nos pasan el reporte de que lo ven. Vimos un venadito con un arete, sabemos que es el mismo. La idea también para ver cuánto puede durar en el sitio ese donde se liberó. Con imágenes de Eduardo Medina para RCGI informó Eduardo Hernández.